familia ya está disponible para desbloquear el abuelo moto así que vamos a ver qué nos trae este nuevo personaje hola que tal son aquí con otro vídeo de judío duelings primero que nada para poder desbloquear a este personaje necesitas terminar el episodio 4 el cual te aparece una vez que tienes un millón ochenta mil puntos ya con eso el episodio 4 te spawne a yugimoto lo derrotas y ya tienes al abuelo moto vale está en su deck inicial trae este un blue ice un blue ice de los comunes y corrientes no no como el blue ice original el blue ice que él tenía en el anime pero bueno ni modo luego empezamos a ver las cartas majestad de azules ojos la cual es una carta que ya daba caiba y que ya daba una copia entonces bueno ya tenemos un poco más de copias si esperábamos que reimprimieran alguna en cartita por aquí pero también tenemos un ticket luego tenemos el jarro el cual hace daño de efecto en la clave es que es un buen daño que pueda hacer mínimo 500 daño máximo 3000 si es que saca 6 está bien lo tenemos el segundo ticket luego tenemos el archidemonio el cual no puede ser destruido por efectos ni tampoco por batalla al menos que sea un efecto de ritual pero las cartas de maje trampas y le hacen efecto así que pues no es muy igual pero tenemos tercera copia de el ticket citó luego primera copia de problemas del viajero el cual es una muy buena carta defensiva porque te puede estar regresando los monstruos que te ataquen directamente siempre cuando tengas una variedad de cartas en tu mano luego tenemos cuarto ticket segunda copia de esta quinto ticket segunda copia del cráneo sexto ticket tercera copia de esta esta si ya no es necesaria porque como dije caiba ya da una copia séptimo ticket segunda jarrita yo pensé que de estas iban a dar nada más una y tercer archidemonio vale si me sorprende que nada más den dos copias de esta y una sola copia de la carta de trampa pero si se entiende porque esta es la que podría dar un poco más de problemas podría ser el stall que a konami no le gusta pero bueno en cuanto a tickets creo que fue muy parecido a lo que fue yugo si no más recuerdo la única diferencia es que yugo está a nivel 35 mientras que este es 45 pero bueno ahí me dirán cuántos tickets tienen cada uno vamos a ver las habilidades sí señor una carta divina si tu adversario tiene un dios egipcio en su campo añades uno con el mismo nombre yo supondría que aquí es a tu mano aunque no dice no dice exactamente si está la mano o al campo pero supongo que si fuera el campo diría juega entonces añadir me imagino que es más bien a tu mano o a tu deco entonces pues si no no es la gran cosa así nadie usa dios egipcio así que ni siquiera por ese sentido vas a poderlo usar luego tenemos aumento de vida omega que varios tienen carga de vida que varios tienen el poder del prohibido esta sí es nueva puedes activar uno de estos efectos cada vez que tus puntos de vida bajen en mil cada efecto se puede usar sólo una vez por duelo no puede usar varios de estos más de una vez el primero es jugar un monstruo exodia en tu campo desde tu mano en posición ataque boca arriba esto no sé si también puede convocar güeyes que normalmente no se pueden invocar como el exodia necros pero bueno ustedes me dirán y luego la siguiente es por un exo del prohibido que es el cabezón desde fuera de tu deck a tu cementerio luego es muestra un monstruo exodia en tu mano luego pon un brazo derecho y un brazo izquierdo desde fuera tu deck y lo mismito pero para las patas es el último efecto y la verdad sólo se puede usar cuando no hay cartas en tu deck extra vale entonces básicamente la habilidad está diseñada para el exodia encarnado el cual te puede ir recuperando las cartas de exodia en el cementerio y además tiene un ataque mayor dependiendo del número de cartas de exodia en el cementerio entonces pues sí está diseñado para él más que nada vale luego tenemos invocación doble que ya ahora dos personajes tienen maldición adicional si un monstruo adversario en la zona de monstruos extra es destruido e inflige 500 puntos daño a tu adversario esta habilidad sólo se aplicará cuando no hay cartas en tu deck extra y tu adversario tiene mil puntos o más muy parecido a lo que es juego de las sombras que ya está nerfeado y si tienes menos de mil ya no lo vas a poder hacer más daño para que no se muera vale luego maldición adicional en tu próximo turno después de que tu adversario invoque de modo especial un monstruo desde el extra de puedes activar esta habilidad mientras tu extra de tenga menos cartas que el de tu adversario seleccione un monstruo adversario en la zona de monstruos extras y reduce su ataque y defensa hasta el final del turno una cantidad igual a la diferencia entre la cantidad de cartas de los decks por 100 esta habilidad sólo se puede usar una vez por duelo espera dice de los decks sino de los extra decks pero me imagino que se refería a los extra decks me imagino que está mal traducido ya que precisamente antes te decía de que tienes que tener menos cartas que tu adversario en el extra deck entonces esto obviamente está diseñado como para que no juegues ninguna carta en el extra deck así como las demás habilidades pero sin decírtelo tal cual y pues lo máximo que vas a poder bajar digo porque tu oponente tiene que invocar algo desde el extra deck entonces de 8 se pasan a 7 cartas del oponente y así tú tienes 0 serían 700 la diferencia al menos que usen alguna habilidad que te meta varios monstruos como la habilidad de jayden te mete 15 monstruos ahí sí le podrías bajar hasta 2200 de ataque al monstruo pero bueno está está muy difícil que pase eso a luego nos pasamos a mi tesoro dragón blanco que es la habilidad que al principio te dan aumenta en 500 al ataque de un monstruo normal dragón blanco de juegos azules en tu campo pero se puede usar una vez por turno si empiezas el duelo con un deck que incluye exactamente un dragón blanco de juegos azules y si no tienes cartas en el extra deck o sea nada más puedes tener un solo blue ice en tu deck y además nada del extra deck entonces básicamente nada más es convertirlo en un bidder más grande lo bueno es que se queda con ese ataque entonces pues si puedes seguir aumentando cada turno entonces está decente por ese sentido puede ser que llegue hasta 10.000 vale robar sentido nivel bajo que varios tienen robar sentido oscuridad que varios tienen robar sentido mágicas trampas que varios tienen y también tenemos vinculaciones que los protagonistas tienen casi todos los protagonistas pero ahora también el abuelo y el otro que no es protagonista es jesse vale y la última habilidad sorpresa de serpiente siniestra no sé por qué tiene el simbolito de música dice puedes activar uno de los siguientes efectos cada vez que tus puntos de vida bajen de mil sólo puede usar cada efecto una vez por turno por duelo perdón se puede usar antes de tu robo normal en lugar de robar como de costumbre con una serpiente siniestra en tu cementerio desde fuera de tu deck ok como es en el robo la serpiente se va a regresar a tu mano justamente en la standby face pues básicamente es como si la robara ya que su efecto es durante la standby face si esta carta está en tu cementerio puedes añadirla a tu mano y además durante la próxima end phase de tu adversario destierra una serpiente siniestra en tu cementerio quiere decir que si la usas en este momento en ese turno pues ya el siguiente turno no la vas a poder recuperar de hecho este último efecto fue el nerfeo que le hicieron porque pues sí era un muy buen recurso que podías estar tirando al cementerio varias veces pero bueno la otra es se puede utilizar durante tu main face devuelve todos tus monstruos serpientes siniestras desterrados al cementerio entonces básicamente le quita un poco ese efecto negativo porque el problema es que no lo vas a tener de todas maneras en el siguiente turno si es que lo usaste sino que tienes que esperar un turno más porque es hasta la standby face que lo puedes recuperar entonces pero bueno una lástima la verdad es que no no tiene ninguna habilidad guau el abuelo ni tampoco cartas guau entonces se queda muy atrás pero bueno es un personaje extra del mundo de diem la verdad es que la mayoría nada más lo va a querer nada más por las gemillas pero bueno esa es mi opinión díganme ustedes qué opinan en los comentarios por mi parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerdo dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye